Soy Luisiana y junto a Nicole estamos a cargo de lo que es la escuelita en el Club Central de Gimnasia Artística. Se suma este año con nosotros Rocío Frías, una ex gimnasta en la parte de competencia y Aranza Breusa en conjunto con Abril Tántera en la parte que es de danza. Con Nicole venimos trabajando desde el año pasado en escuelita y bueno, por suerte es un grupo que sigue creciendo. Como vos nombraste antes, hicimos una reunión informativa, la verdad muy positiva, muchos inscriptos, nenes que vienen del año pasado, nenes que se suman, así que por esa parte muy contentos. Vos lo estás mencionando, fue una reunión positiva, me imagino que con todas las ganas para arrancar. Esto sería la semana que viene. Claro, el inicio de lo que es escuelita es el martes 5 de marzo, acá en el Club Central, al lado del predio de volei. Así que sí, los esperamos todos y quien todavía no se haya inscripto, los esperamos a que pasen por secretaría y puedan comenzar. Contame Nicole, ¿cómo se van a estar dividiendo las clases? Porque bueno, me imagino que siendo tantas chicas y tantos chicos, por ahí tienen que hacer una división. Buenas tardes, por el momento tenemos dos grupos de escuelita. Uno comprende de 3 a 5 años, de 17 a 18 horas y el otro grupo a partir de las 18 hasta las 19, 30, de 6 en adelante. ¿Esto qué días de la semana van a ser? Vamos a estar martes y viernes este año, a diferencia del año pasado que eran otros días, este año martes y viernes. Y obviamente que aquel padre que está escuchando la nota, ¿todavía tiene tiempo de sumar a su hija, a su hijo a la gimnasia de Central? Sí, por supuesto. En el año siempre, en distintos meses, tenemos nuevas incorporaciones. Así que bueno, vamos trabajando sobre ello y por supuesto están todos bienvenidos en, si se deciden, bueno, de acá al martes 5 o en el transcurso del año. No te quiero hacer una pregunta muy técnica, Nicole, pero bueno, imagino que siendo de escuelita, por ahí, mucho, muy, muy lúdico lo que se hace por ahí, sobre todo para que se empiecen a iniciar en este deporte. Sí, como informamos en la reunión de familias en estos días, nos enfocamos específicamente en la disciplina, pero más recreativamente, teniendo lo lúdico como eje principal para, bueno, tener esta iniciativa y estas ganas de poder asistir a las clases y tener otras ganas en el deporte.